El pasado año trabajamos con Estrella, con Starpy, también con Silvia y mis chicos un mini proyecto que era tunear el lenguaje poético tradicional con terminología de la web 2.0 y la verdad que el trabajo a juicio vista de aquellos poemas tuneados por los chicos fue tan bueno que fue cuando nos planteamos hacer este año algo parecido, algo semejante o algo en lo que se implicasen chicos de distintos centros, especialmente los nuestros los chicos de Navarra y los chicos de Madrid y nuestra idea inicial era esa, compartir experiencias, chicos de primer ciclo y segundo ciclo de la ESO de Navarra con chicos de primer ciclo de Madrid Silvia Sí, esa fue, como decía antes, nuestra idea un poco original como nuestros alumnos ya se ciber conocían para mis alumnos, los de José son sus ciber amigos entonces como entre ellos ya se conocían a través de otros proyectos pues decidimos empezar con esta nueva idea eso con la intención simplemente de hacerlo entre nosotros alojado en un blog, pero de hacerlo únicamente entre nosotros esa fue la idea en un principio lo que pasa es que como comentaba antes, bueno, a medida que fuimos grabando y que fuimos viendo que iba dando resultado decidimos poder ampliar un poco y dar la oportunidad si querían otros centros de que participasen también pero bueno, de eso ya hablaremos un poquito más adelante de la participación de otros centros si os parece os explicamos un poco cómo fuimos elaborando la secuencia didáctica vale, la tenemos aquí en primer lugar, veis bien la presentación, ¿verdad? la tenéis ahí a la izquierda en primer lugar lo que hicimos fue un poco de práctica lectora en el aula es decir, con varios poemas fuimos practicando la entonación la vocalización, las pausas viendo un poco el significado de los poemas lo que les quería transmitir a ellos y luego ya fue cuando propusimos a los alumnos una secuencia didáctica para que ellos pudieran recitar el poema que ellos prefiriesen entonces hicimos una sesión en el aula de informática para que buscasen información en primer lugar sobre su poema preferido algunos ya tenían claro qué poema querían elegir y otros buscaron información en internet entre varias páginas y seleccionaron uno algunos incluso trajeron por lo menos en mi caso me encontré con algún alumno que trajo su propio libro de poemas de casa especialmente pues de Gloria Fuertes y de algún autor de Miguel Hernández y una vez que hicieron la selección del poema buscaron un poquito de biografía sobre el autor pretendíamos también que se acostumbrasen a manejar internet como un medio para buscar información y para seleccionar entonces buscaron un poquito de información sobre la biografía de cada autor y una vez que tuvieron eso entre todos fuimos leyendo cada uno su poema y buscando el significado que nos quería transmitir cada poema y luego especialmente qué es lo que a ellos les transmitía y cuál era el fragmento que más les había gustado y justificando su elección eso fue un poco la preparación y luego cada alumno con los poemas elegidos en el caso de José y en el mío lo que hicimos fue una carpeta de poemas con hojas poéticas es decir, cada alumno iba escribiendo su poema la biografía del autor la explicación de lo que les transmitía y su pasaje favorito y con esas hojas poéticas creamos una carpeta que por cierto no hemos hecho fotos pero deberíamos hacer porque han quedado unas carpetas muy chulas lo complicado de esta parte del proyecto era que los chicos por ejemplo en mi caso particular que yo imparto en primer ciclo cuando llegan a la secundaria el tema del análisis abstracto de poesía es la parte más compleja decirle a un chico que sepa leer o intentar adivinar qué quería decir Gloria Fuertes, García Lorca, Miguel Hernández, Alberti, Machado pues para ellos era como un gran reto a priori es por ello que decíamos que en la parte del proyecto queríamos que los chicos leyesen poesía pero a la par que leyesen poesía tenían que saber entenderla que es la parte complicada en un principio era un pensamiento que habíamos estipulado para los chicos de secundaria y la verdad que después de leer poesía por su parte sí que la misma poesía que ellos tenían como preferida pues incluso desde sexto de primaria cambiaba en perspectiva en cuanto a la intensidad de los sentimientos y en cuanto a la cantidad de figuras que podían encontrar en un poema que es un poquito también la otra parte del proyecto que es que los chicos aprovechen en cuanto a conceptos poéticos este proyecto que sepan leer que sepan interpretar y que sepan identificar el otro lenguaje escondido para ellos que es la poesía escuchar una cosa si también podéis ir contestando a las preguntas del chat sí acabo de leer a Mari Carmen que nos pregunta a ver si hemos pensado en una fecha de finalización sí obviamente tenemos que finalizarlo porque aunque está siendo apasionante la verdad es que sí ¿me oyes? ahora es que se había recortado ¿José? ah no está vale sí que estaba diciendo que obviamente hay que ponerle una fecha de finalización porque aunque está siendo un proyecto apasionante la verdad es que exige mucho esfuerzo mucha dedicación y trabajo entonces nosotros habíamos pensado que finalizase este curso en junio es decir seguir recibiendo vídeos más o menos hasta principios de junio porque claro los vídeos que vamos recibiendo se van acumulando ahora mismo tenemos ya programadas entradas hasta el 17 de junio lo que hemos tenido que empezar a hacer es duplicar entradas por día es decir estamos ya programando dos entradas al día y creo que nos va a tocar incluso publicar tres entradas al día porque si no no vamos a tener días suficientes durante este curso escolar pero bueno la idea en principio es terminarla en junio la pregunta que hace Mada es bastante bastante interesante en un principio pensábamos que nuestros chicos que eran de secundaria se se implicasen en el proyecto pero de repente alguien como Mada preguntó oye y esto se puede hacer por parte de otros chicos y la verdad que yo y lo puede decir Silvia hay dos poemas que nos han llegado al alma que es uno de un chico de primaria de Castellón de Jaime Olmos Joao y luego unos chicos de infantil de Asturias que con sino de tres tres y cuatro añitos son los que te ponen los pelos como como escarpias porque ves a chiquitos de cuatro años o tres años leyendo poesía y te quedas embobado pero es que luego ves la cara de los chicos de secundaria que ven ese vídeo y es que alucinan si efectivamente como os comentábamos antes en principio el proyecto era simplemente para hacerlo entre nosotros cuando decidimos abrirlo un poco a otros centros pues en principio lo orientamos hacia primer ciclo de la ESO porque creíamos que iba a ser adecuado a más pero luego nos empezaron a llegar peticiones y propuestas de a ver si se podía ampliar a otros cursos y bueno nosotros encantadísimos y fue cuando empezamos a recibir vídeos de infantil desde los creo que tenemos desde los cuatro años con cinco años alumnos ingleses de londones que está por ahí tenemos alumnos de infantil de todos los cursos de primero a sexto de secundaria también desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO incluso tenemos también alumnos maestros en prácticas efectivamente que también han querido participar en el proyecto y la última petición que me han hecho una profesora quería dar clases a adultos y quería participar también con sus alumnos José creo que ni te lo había comentado esto me lo dijeron justo ayer entonces bueno ah sí te lo había dicho vale estupendo entonces pues eso un grupo que era de español para extranjeros en Austria que estamos esperando que envíen su texto porque es un grupo de adultos de 20 años de la universidad de no sé que es universidad austríaca que es un profesora quiere que también participen en la parte de dicción del español sí no yo tampoco lo escucho a José Estrella se escucha un poco mal a José ahora sí eso es verdad ahora se escucha como con un poco de eco sí eso es lo que le suele pasar José el caso de esta profesora de Austria que nos iba a mandar un vídeo de sus alumnos que estudian español como lengua extranjera y también ayer recibí los vídeos de los alumnos de una profesora de Vivianas profesora tuitera de la clase de español a alumnos de Brasil y también han querido participar pues a las dificultades porque bueno solo tienen una hora a la semana de clase de español y además tenían mucha dificultad especialmente con la pronunciación y claro a la hora de recitar pues tenían que trabajar mucho eso lo han estado trabajando durante estos meses y al final nos han mandado el vídeo o sea que en breve saldrá ya publicado nos preguntabais Silvia sí perdona perdona una cosa cuando dices que te mandan los vídeos ¿qué quieres decir exactamente? sí ahora os vamos a explicar un poco la organización interna de cómo hemos ido haciendo esto antes de eso es que lo tenemos así un poquito en las diapositivas puesto en orden sí, nada tranquila tranquila si os parece os explicamos un poco cómo fuimos grabando grabando los vídeos y luego ya eso y luego ya os contestamos a la organización interna que hemos llevado a cabo José y yo aquí en la diapositiva veis algunas imágenes que hemos hecho a nuestros alumnos están ahí imágenes de los alumnos de José y los míos la propuesta en principio fue que nosotros los profesores íbamos a grabar a los alumnos una vez que ya habían aprendido el poema y que lo habían ensayado y bueno los dos nos llevamos una grata sorpresa porque cuando aparecimos allí con toda la parafernalia es decir la cámara de vídeo el trípode el cable para conectar la largadera etcétera se nos acercaron los alumnos para preguntarnos a ver si querían que nos ayudasen entonces bueno pasó a ser un segundo que creo que lo tenemos aquí puesto ay no perdón me he ido perdón aquí aquí José no me toque las diapositivas a sus órdenes aquí bueno quería decir que un grupo de técnicos de cámaras de ayudantes de sonido de estilistas de claquetas que estaban dispuestos a echarle un cable al compañero o la compañera que estaban grabando el poema al principio los que se prestaban a ser los pioneros de la clase en cuanto a grabarle los textos eran los que eran más sufridos porque pasaban nervios tartamudeaban se equivocaban y luego a partir del segundo tercero mis chicos tomaban como referencia a los chicos de Silvia y viceversa con lo cual empezaban a soltarse de cara a declamar la poesía ante una cámara y ante toda clase que al fin y al cabo era quien le iba a evaluar si lo había hecho bien o si no lo había hecho bien en el caso de que fuese una intervención que no acabase de gustar por ambas partes se volvía a repetir hasta que por consenso de toda clase se obtenía un resultado satisfactorio yo en mi caso incluso bueno ellos mismos se pusieron nombres tú vas a ser el asesor de imagen tú vas a ser el ayudante de cámara tú vas a ser el director de escena entonces cada uno ya se metía en su papel y ellos eran los que en el momento que entraba yo en clase ellos organizaban todo un compañero le decía al otro donde se tenía que situar el otro se hacía a cargo de la cámara el otro ayudaba a conectar los cables entonces el trabajo ha sido totalmente organizado por ellos perdón así vamos hablando mientras vais escribiendo porque nos cuesta un poco leer las preguntas e ir contestando luego si no ya responderemos auténtico masriarcado la verdad que si todo mujeres bueno entonces como estaba diciendo a José los alumnos iban sugiriendo iban diciendo que les parecía la recitación de sus compañeros y una vez que hacíamos esto bueno lo publicábamos en el blog y luego tanto José veía las entradas de mis alumnos como nosotros veíamos las de sus alumnos y nos íbamos comunicando a través de los comentarios del blog así empezó un poco la comunicación entre nuestros alumnos y luego una vez que nosotros ya habíamos colgado varios vídeos como os decíamos antes decidimos abrir el proyecto a la participación de otros centros entonces comenzamos con la difusión a través de Twitter especialmente también a través de Facebook y luego en Twenty con los alumnos y en nuestros blogs de aula y bueno una vez que empezamos a difundirlo en una de las pestañas del blog habíamos puesto una indicación de cómo poder participar entonces bueno lo que me preguntaba esa antes de recibir los vídeos por mail es por lo siguiente nosotros dimos indicaciones de que quien quisiera participar nos podía escribir un mail pidiéndonos un poco las instrucciones y las instrucciones eran bien sencillas simplemente les decíamos que tenían que grabar a sus alumnos subir luego el vídeo alojarlo en un servidor bien podía ser YouTube o Vimeo y una vez que lo tuvieran mandarnos a nosotros por mail el enlace con ese vídeo y con los datos del centro es decir datos del profesor de los alumnos que habían participado el nombre del centro la provincia el curso etcétera y aquí a continuación tenemos un poco cómo fue la organización interna si quieres seguirte un poco José vale os cuelgo el link para aquellos que veáis cómo se puede participar que todavía estáis en tiempo y lo que decimos si yo conocía más Blogger yo conocía más Wordpress por nuestros respectivos blogs de aula y preferimos optar por Wordpress nos daba creíamos que nos daba más más opciones en cuanto a trabajar con los chicos y a trabajar a gran a gran volumen de trabajo lo que hacíamos en este caso era que como veis en la en la presentación nosotros recibimos los mails con los datos de los alumnos de los colegios de los profesores el título del poema el curso que están los chicos y esos mails los vamos clasificando a través de un Google Doc que compartimos Silvia y yo en este Google Doc lo que hacemos es clasificar las entradas de modo que no haya siempre la misma continuidad de publicaciones de un mismo centro sino que lo espaciemos en el tiempo para que así todos los componentes de todos los centros puedan verse reflejados de forma periódica no de forma continuada este este Google Doc nos servía para que programar las entradas saber y tener una una consultación de que centros y que docentes participaban y que poemas se participaban por parte de los alumnos cabe destacar que sí que los más peques tenían poemas entre comillas impuestos por los docentes porque niños de 4, 5, 6 años es complicado que sepan o que tengan un poema favorito a priori y que sí que los chicos más mayores ya eran capaces de discernir qué poemas les gustaban por motivos diferentes así mismo una vez que confirmamos tanto Silvia como yo que cada entrada ya estaba redactada tenía su enlace bien a Vimeo o a Youtube que teníamos ya constatado en los autores los cursos los ciclos y demás se informaba a los docentes de la fecha en la que se iba a publicar la entrada con la condición indispensable que queríamos que los chicos comentasen e interactuasen esto es que yo soy alumno de Silvia en Navarra y leo una entrada de un chico de Gregorio Toribio en Andalucía de Lourdes en Girona o de quien sea y la comento porque igual me gusta entonces esta interacción es la que nos nos permitía tener esa una participación completamente interactiva y de hecho los profesores los padres las familias que son todos los puntos esenciales que pensamos que era algo a nivel de alumnos y docentes cuando nuestra gran sorpresa era que nos hemos encontrado con lectores profesores que no podían participar porque no eran docentes y que eran tutores docentes familias o el caso del chico este de Joao un chico de Jaime Olmos en Castellón su familia en Brasil comentando la entrada de este chico leyendo poesía en valenciano vamos esto ya si le yo a punto de echar la lágrima en cuanto a emoción que eso lo levanta con los adultos y con los que no son adultos ¿sí? ¿sí? Jaime Olmos bueno pues nos encontramos eso con un niño que llevaba muy poquito tiempo en España y que de repente empieza a recitar un poema en catalán con una sonrisa de oreja a oreja y que luego recibe un comentario de sus abuelos desde Oporto que hacía año y medio que no veían al niño y que se habían emocionado viendo a su nieto y luego bueno yo quería comentar mira está diciendo hola Luismi buenas tardes está diciendo Lu que a los suyos les daba mucha vergüenza comentar y que les comentasen pues precisamente por eso en principio orientamos el proyecto a alumnos del primer ciclo de la ESO porque yo creo que suelen ser más receptivos y todavía no tienen tanta vergüenza como puede pasar con alumnos de tercero o de cuarto que es el caso de Lu eran alumnos de tercero pero bueno también es verdad que luego quizá viendo como lo hacían otros alumnos y viendo los vídeos que iban apareciendo en el proyecto se iban animando un poco ah de cuarto perdón a Lu de cuarto y luego bueno yo quería destacar también la importancia de la herramienta Google Docs a la hora de la gestión interna del proyecto porque claro al principio eran pocos los vídeos que recibíamos entonces bueno según los recibíamos podíamos ir escribiendo las entradas y publicándolas directamente pero luego fue tal la avalancha de mails tan grande o tan enorme que se hizo necesario completamente utilizar Google Docs en Google Docs nosotros tenemos la plantilla para planificar entonces claro la masiva entrada de mails nos hacía que tuviésemos primero que planificar pensar cuando íbamos a publicarlo e ir clasificando cada entrada a los centros etcétera y lo que hacemos ahora cuando vamos recibiendo mails primero yo por lo menos lo archivo en una carpeta que es en mi propio correo una carpeta que es vídeos para publicar y lo primero que hago es ponerlo toda la información en Google Docs y ver el primer día donde hay un hueco para poder publicarlo entonces bueno la herramienta Google Docs ha sido imprescindible para poder coordinarnos entre los dos porque si no hubiese sido una locura y el último punto que nos aparece en la diapositiva es el informe a docentes de la fecha de publicación porque claro como vamos recibiendo los vídeos pero vamos programando las entradas para una semana más tarde o dos semanas más tarde dependiendo de la disponibilidad que haya luego hay que informar a los docentes a ver que día va a salir publicado su vídeo entonces les informamos a través de Twitter o a través del correo electrónico dice Mari Carmen que me no he trabajado pues si si os contásemos la de horas que hemos invertido muchas pero bueno también con gusto ya sabéis que todo pesa menos pero si al final ha sido mucho trabajo también porque quizá no teníamos idea de que de que iba a haber tal aceptación del proyecto José 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 se te oye fatal parecía tenía una voz ultra sí ya estoy ahora sí con la voz tan bonita que tienes hombre que se te oiga tonico no puede ser he vuelto a la tierra bueno ya ahora se te escucha muy bien José adelante internet en el aula gracias preguntaba internet en el aula si nos podías echado un cable chicos más mayores sí la idea es que podían haberlo hecho solo que Silio y yo teníamos un pequeño hándicap en nuestra contra que era que tanto sus chicos de primero como mis chicos de primero tenían muy poca experiencia por no decir casi ninguna experiencia en tics y en 2.0 gestionar blogs y demás a la velocidad que nos llegaba la información de correos electrónicos participación editar la información igual ahora a todo lo pasado pues igual sí que nos lo planteamos ahora pero en un primer momento creo que asumimos un trabajazo como decía por aquí Mada que nos ha llevado muchas horas horas de sueño pero cuando es todo el trabajo que lleva consigo y como los chicos se implican en cuanto a grabar poesía creo que el trabajazo es es menos Nos dice Internet en el aula que de primero de eso son muy pequeños aún y efectivamente yo creo que para para gestionar un proyecto de esta envergadura quizá hubiera sido un poco complicado y luego que tampoco disponemos de los recursos en el aula como para poder hacerlo yo con suerte puedo ir una hora a la semana a la aula informática con ellos que es una gran suerte en mi instituto poder tener eso y claro en una hora a la semana no da y además si haces esto quitas de trabajar con ellos otros contenidos curriculares que igual te apetece más entonces bueno al final asumimos nuestro papel de docentes y nos encargamos de hacerlo Sí lo que dice Alberto creo que también nos pasó por ejemplo en el caso de mis compañeros del cole conseguí implicar a Javier que es profesor de ciencias sociales para que los chicos de mi tutoría hiciesen un poema para el proyecto dentro de la clase social esto escogieron trataron un texto del siglo XIV un poema y a través de ciencias sociales editaron el vídeo lo subieron y nos lo dieron con lo cual es una interacción no únicamente ya de profesores de lengua sino con docentes de otras materias la famosa transversalidad entre materias que es casi casi una recompensa increíble estaban pidiendo antes que pusiéramos algún vídeo lo que pasa es que bueno si quizás si colgamos ahora los vídeos se va a retrasar un poco ¿no? bueno lo que puede pasar es que cuando el otro día que probamos con los vídeos de YouTube es que alguna persona la hecha fuera de la plataforma ya si además bueno teniendo si Pilar teniendo además la dirección del proyecto sobre todo la diversidad con la que nos hemos encontrado nosotros habíamos hecho una plantilla para que los profesores pudieran utilizarla a la hora de trabajar luego la secuencia didáctica con los alumnos pero bueno luego nos hemos encontrado sorpresas increíbles por ejemplo los blogmaníacos que han sido también premiados en espiral con el blog de aula de primaria bueno que son unos chicos increíbles y hacen unos trabajos espectaculares y ellos nos enviaron un vídeo con una recitación de Miguel Hernández pero en rap entonces salían tres chicos vestidos en plan raperos con la visera con las zapatillas grandes las cazadoras con imágenes de fondo de grafitis con una música de base y luego ellos iban rapeando un poema de Miguel Hernández nos han enviado también vídeos recitando en lengua de signos del colegio Ponce de León en Madrid entonces aparece una de las alumnas recitando en lengua de signos y otra alumna lo va diciendo en español nos hemos encontrado que más José nos ha mandado tantas cosas y tan bonitas poemas corales que lo han recitado entre varios a la vez poemas cantados de todo es que hemos recibido de todo una pregunta de Star Pit dice Star Pit que si habéis evaluado el proyecto de alguna manera a margen de los premios claro pues en mi caso todavía no no sé si José si lo ha hecho yo supongo que no es que yo creo que no nos ha dado tiempo porque como os decimos está la cantidad de mails que seguimos recibiendo a día de hoy que lo único que nos da tiempo es a seguir editando entradas a seguir redactando las entradas programándolas poniéndolas en Google Docs entonces sí que quizá nos hace falta un poco de finalizar ya el proyecto y un poco de reflexión de reflexión de lo que ha supuesto todo esto pero es que al día de hoy todavía no hemos tenido tiempo ya pero si has imprevisto ¿has notado diferencia desde el principio ahora de cómo graban vuestros alumnos o cómo recitan? sí por supuesto al principio los chicos son reacios a leer poesía como si fuese el cuento de Caprecita al principio de todo no tienen pausas no tienen la calma suficiente para leerlo y es como decirles chicos un cuento se puede leer de cualquier forma entre comillas pero pues sí hay que sentirla tienes que saber el por qué el autor cuenta esa historia por qué el autor utiliza estas figuras claro cuando los chicos empiezan a vislumbrar qué es lo que quiere decir el poeta vamos los chicos ves que sienten lo que están leyendo y sienten lo que van a decir con lo cual el tono general del poema es completamente opuesto de hecho creo que Silvia también lo hizo coger a un chico o una chica que haga un poema en el mes de diciembre y ahora ese mismo chico esa misma chica después de ver la infinidad de poemas hace ese mismo poema que hizo en el mes de diciembre y lo ha mejorado exponencialmente sí los cambios son espectaculares porque además lo bueno que tiene el utilizar las nuevas tecnologías y el grabarles en vídeo es que luego ellos mismos se ven y entonces es cuando se dan cuenta quizá no tanto de los fallos sino de cosas que podrían mejorar porque nosotros siempre les damos la enhorabuena que lo han hecho muy bien pero ellos mismos se dan cuenta de lo he hecho bien estoy contento pero sé que podría haberlo hecho mejor entonces el repetirlo el hacerlo por segunda vez es cuando intentan pulir todas esas cosas que claro en una primera vez quizá no lo veían y que luego al observarse en el vídeo lo han constatado la pregunta que hace muy buena Londones y que también hace referencia Rismi es si los chicos se han autovaluado por lo que veo claro los chicos cuando se se ven el vídeo al principio de todo dicen uy que mal que lo hacía he fallado aquí ellos mismos se dan cuenta de sus no sus fallos porque no son fallos sino que son mejoras que se pueden hacer en próximas intervenciones de hecho por ejemplo mis chicos en la semana del libro hicimos un recital poético que no tenía nada que ver con el proyecto pero todos los que se implicaron en el proyecto hicieron sus poemas con una premisa hacerlo mejor que en el vídeo y de hecho lo consiguieron correcto Luis Miguel es así si a ver dos cositas es una evolución si nos dice Londones que a ver si hemos probado la fórmula yo antes no sabía y ahora sé es una fórmula que utiliza Doña Arif Díriga utiliza los blogmaníacos y que la verdad es que funciona muy bien así que gracias por la sugerencia porque puede ser una buena forma de que los alumnos hagan su autoevaluación y luego Mari Carmen nos pregunta nos dice que está grabando ahora unos vídeos y que a ver si le da tiempo claro que sí Mari Carmen si los mandas antes del 1 de junio bien recibidos serán y si los mandas después pues también para qué te voy a decir que no así que nada sigue con ellos estaremos encantadísimos de publicarlos de verdad Álvaro Terrón también dice que si ay que lo he perdido que si sería buena idea que en verano los propios chicos sigan trabajando competencias para que sigan trabajando competencias graves en sus casas y os manden sus vídeos ay Dios en verano también me matas a mí me matas que lo hagan eso que lo vean sus padres bueno a mí me matan ya que cojan fuerzas para el próximo curso y que también tienen que descansar después de un gran trabajo si no a Silvia nos faltan las palas cardíacas para seguir adelante José para para que se te oye mal otra vez Álvaro dices que estaría bien buscar a alguien para publicar en verano bueno de continuarlo yo creo que bueno ha sido una experiencia que se ha hecho durante este curso que se podría repetir en cursos siguientes quizá de manera interna o no lo sé nos dice alguien es una videoconferencia recitando poemas pues fíjate que Mercedes la habíamos pensado de hecho la habíamos hablado hace tiempo José y yo de hacer una una sesión de Skype ¿verdad José? entre nuestros alumnos para que comentasen también en preguntas que les había supuesto sí entonces buscaramos a ver si tenemos la oportunidad de hacerlo lo que pasa es que bueno tenemos siempre ese problema de la falta de recursos es esa evaluación que podrían hacerse cara a cara por ejemplo porque se conocen de verse por vídeos se conocen de leerse en comentarios se conocen de ver los gustos pero una defensa cara a cara de qué tal el proyecto podría ser lo que comentaba londones lo que comentaba lo que comentaban más personas que es una evaluación entre ellos mismos oye nos ha gustado esto y de cara a próximos proyectos podemos mejorar en esto o en lo otro sí está comentando que hay una experiencia del estilado que proponemos que la hizo Domingo Méndez con alumnos de Argentina supongo que irá también en torno a la recitación de poemas no sé no conozco la experiencia la tengo por ahí en Fuentes al Mundo ya os la pasaré vale vale muy bien bueno si lo encuentro porque me parece que fue de las primeras que se hicieron y la verdad es que alguna cosa se borró o sea que no lo puedo asegurar pero fue muy interesante vale esta experiencia ellos se comunicaban por Skype también lo que pasa es que bueno necesitamos de la planificación y de poder coincidir José y yo en los horarios y sobre todo pues eso contar con los recursos adecuados para poder llevarlo a cabo porque si no es imposible y luego bueno el siguiente apartado que ya lo hemos citado un poco por encima pero queríamos explicarlo un poquito más es el de la comunicación José ahí para para ahí te estás moviendo tú ¿no? las diapositivas no yo no ahora yo no ah vale vale yo tampoco pues yo tampoco que raro bueno es igual eso queríamos comentar un poco lo que ha implicado también este proyecto no solo en las nuevas tecnologías en la poesía etcétera sino también en la comunicación que se ha establecido entre los docentes entre los alumnos entre las familias entre los centros porque una vez que se colgaban las entradas ya hemos comentado antes que luego intentábamos propiciar un poco la comunicación entre ellos a través de los comentarios entonces proponíamos a los docentes y a los niños que comentasen en los vídeos de compañeros de otros centros y así se ha empezado un poco a establecer comunicación entre todos y bueno hemos encontrado comentarios preciosos comentarios preciosos que además luego los niños agradecen mucho porque una vez que se cuelga su entrada a algunos les da vergüenza verse pero cuando ya empiezan a leer los comentarios que les han dejado otras personas pues cada vez es una satisfacción enorme para ellos y de hecho luego te piden en el caso de mis chicos y chicas de primero de ESO saber cuando los chicos de Navarra o que chicos en especial ¿verdad Silvia? o que chicas en especial iban a leer sus poemas como dicen los chicos son ciberamigos entre ellos con lo cual falta que ahora en junio cara a cara se puedan conocer alguno de ellos pues si si la verdad es que si incluso bueno alumnos míos que preguntaban por una chica en concreto porque les parece muy guapo y querían verla recitar y dicen que recita muy bien bueno cosas de estas que entre ellos al final si se ha establecido una buena comunicación y ha sido muy divertido y esto también los hace disfrutar de otra manera porque están participando en un proyecto con niños de esa edad o con niños más pequeños niños mayores y es un proyecto pues eso hasta pronto gracias y para ellos y además si dice internet en el aula que al principio siga siga si esa autoestima que tienen los chicos que tienen una autoestima tremenda en cuanto ellos a ver son chicos de en el caso de todos los de secundaria que al principio les da un corte tremendo pero en el momento que ellos ven su entrada pasan su momento de vergüenza porque uy esa no es mi voz que recordemos que son chicos que están ahora en el cambio biológico y en cuestión de horas se ven con 10 15 20 comentarios en la que chicos y profesores de puntos muy distintos de España y del extranjero alaban lo que tú has hecho delante de la cámara oye pues tampoco está tan mal profe además de este vídeo puedo hacer otro más ¿verdad Silvia? si si una vez que ya se veían y que iban recibiendo los comentarios y los iban leyendo incluso las familias también les apoyaban mucho a través de los comentarios pues si les iba creciendo mucho la autoestima en algunos casos además contamos con alumnos algunos tienen más de espartajo pero un poco a abrirse al mundo y a y a subir la autoestima en el caso de alumnos con una baja autoestima o aquellos que tenían ciertas habilidades eran mejorables se han visto como a través de trabajo en equipo que decía Silvia y que me consta porque pasa por ejemplo con los chicos de Lug que decían que muchos montaban guardia en la puerta del aula para que nadie llamase a la puerta e hiciese ruido que no deja de ser un trabajo que igual se puede ver reflejado un número muy limitado en pantalla pero en que se han implicado un gran grupo de chicos la razón por la cual creemos que este trabajo de por proyectos pero fundamentalmente en la que todos participan todos crean y todos interactúan es muy muy enriquecedor luego yo quería destacar también hemos puesto aquí en una diapositiva sin importar la ubicación efectivamente al final hemos participado de centros de toda España centros un centro de Londres con Londres que está ahí un centro de Brasil centro de Chile que va a participar próximamente de Austria que parece que también sin importar el sexo han participado niños niñas hay que constatar también que a los chicos les suele dar bastante más vergüenza que a las chicas y que al principio son más reticentes pero luego al final disfrutan igualmente yo creo que incluso más porque además suelen ser más graciosetes a la hora de verse de hacer comentarios entre ellos etcétera sin importar la lengua nosotros queríamos recoger poemas que estuvieran en español pero también en el resto de lenguas de España hemos recibido muchos vídeos en catalán muchos en valenciano y quizás nos hemos quedado un poco con la pena de recibir vídeos en euskera y en gallego así que nada si algún algún vídeo en euskera y en gallego sin importar la cultura etcétera entonces bueno al final ha sido es un proyecto que ha recogido muchos tipos de niños de centros de características de condiciones no digo nada bien lóndones bien contamos con ello gallego a ver si se anima alguien en euskera y ya tenemos toda la Alberto también se anima la sí bien 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 así me gusta hombre también se me había perdido ¿no? la oído es significativo que por ejemplo ver poemas de hola Silvia ¿se oye? sí, sí, sí te escuchamos perfectamente también es muy significativo que ver y sentir poemas de García Lorca de Alberti Machado con el mismo poema con diferentes acentos peninsulares es algo que luego a nivel de temario nos es muy útil y satisfactorio porque por ejemplo escuchar a Alberti con la voz de los chicos de Almería con los chicos valencianos con los chicos catalanes o con los chicos del País Vasco ni que decir tiene que cuando explicamos luego en el temario de clase las variedades geográficas del español lo tienen a primera a primera mano que no hay que buscar vídeo que sea de un acento concreto sino que los chicos los tienen ahí claro Silvia dice que en Valencia no nos han enviado muchos yo como alicantino que soy cada vez que venía pues los de Maricarmen o demás o demás textos o los de Jaime Olmos o muchos muchos textos que llegan desde Bluqumaníacos y demás pues es gratificante me río porque nos pregunto a Luis ni a ver si tenemos un andaluz pues claro que tenemos un andaluz han participado las niñas de Gregorio Torillo que son de primero de primaria que tienen 6 añitos creo niñas y niños perdón con ese acento sevillanos si muchos muchos y sevillanos también con un acento precioso la verdad es que ver también la variedad de acentos y la pluralidad lingüística a través del blog es precioso si como dice Luis Miguel es un atlas pero un atlas es que no olvidemos que los protagonistas son ellos que todo esto se hace porque ellos tienen que tener la palabra y nunca mejor dicho cuando ellos se ven saben diferenciar acentos incluso para mis alumnos de Madrid que escuchaban poemas catalanes o poemas valencianos eran capaces de decir que poemas eran de unas características concretas o eran más viables que el resto dice Luis Miguel que sería espectacular elaborar un mapa Google con marcadores ya está hecho Luis Miguel está en el blog de un proyecto eso a ver os doy el enlace y lo podéis ver incluso hemos ampliado porque al principio únicamente figuraba la prensula ibérica y claro desde la intervención desde tierras británicas de Londones hemos ampliado ese mapita a las tierras británicas mientras la va poniendo estoy leyendo Ana ella es la profesora de esos niños de infantil que os comentábamos antes fue el primer vídeo de infantil que recibimos y fue espectacular cuando lo vimos fue tal la emoción que lo que decía antes José casi se nos saltaban las lágrimas unos niños que no saben leer ni escribir y que casi no saben hablar y se habían aprendido poemas enteros además recitando con un desparpajo con una naturalidad con una sonrisa oreja a oreja que daba un gusto verlos para comérselos entonces bueno lo que os decía de pensar que iba a ser un proyecto para solo primer ciclo de la ESO encontrarnos con que hay niños de 3, 4 5 años que también recitan poemas y que también están encantados de participar y por supuesto claro motivados y apoyados por sus profesores porque si no hubiera sido imposible que conste que públicamente queremos darle las gracias a Ana porque sus sus chicos nos sirvieron de ayuda cuando los de secundaria tenían miedo a leer un poema y decía chicos si los teques son capaces sin saber leer y escribir y mirar que bien que lo hacen ustedes que sois capaces de leer de escribir e interpretar no tenéis que ser mucho menos así que Ana en lo que nos nos expecta muchísimas gracias porque nos has echado un cable a ampliar este proyecto y a que mucha gente se anime a participar a partir de ver a otros chicos a que si pudiésemos daríamos un aplauso a Ana por su trabajo si en el caso de mis alumnos otro de los vídeos que les sirvió muchísimo fue este que os comentaba el colegio Ponce de León que han participado con sus alumnos recitando poemas en lengua de signos claro el recitar poemas en lengua de signos implica que la expresividad tiene que ser mucho mayor porque a mis alumnos quizá les costaba mucho expresarlo a través de los gestos de pues eso de la la expresión corporal y claro cuando ven estos alumnos como son capaces de transmitir tantísimo con la cara con sus gestos con sus movimientos también les ha ayudado a poder mejorar en ese sentido se está llenando de aplausos que bonito esos aplausos para Ana y para sus niños aplausos muy invencios yo creo que esos aplausos podríamos llevarlos a todos y cada uno de los profesores los alumnos las familias y las aulas que han participado en el proyecto y que han creído que podían dar un poquito de sí para que este proyecto sea más más suyo ¿no crees Silvia? Sí sí sin duda y luego también a mí me gustaría destacar la implicación de los profesores porque hubiese sido imposible si los profesores no se animan a llevarlo a cabo y hemos nos hemos encontrado con varios profesores que nunca habían utilizado las TIC nunca habían utilizado una cámara de vídeo nunca habían editado con Movie Maker y se han animado han dicho bueno yo voy a intentar intentarlo si puedo hacerlo perfecto y si no pues nada por lo menos recitarán poesía en el aula y eso y al final nos han enviado vídeos de docentes que acababan de aprender a utilizar el Movie Maker o que era la primera vez que utilizaban una cámara de vídeo en el aula me incluyo yo nunca había utilizado una cámara de vídeo y nunca había utilizado un Movie Maker Sí es un bautismo TIC en toda regla ¿Habéis tenido algún problema con los derechos de imágenes o habéis tenido que hablar con los padres o las familias o ¿Habéis tenido que pasar un papel antes o un documento? Sí eso ya lo hacemos desde comienzo de curso tanto José como yo en el centro pasamos un papel pidiendo la autorización de los padres obviamente hay que contar con ella para poder publicar las imágenes de los menores en el blog y también cada vez que mandábamos un mail a quien nos solicitaba información para participar en el proyecto les recordábamos que tenían que contar con esas autorizaciones porque si no nosotros no podíamos publicarlo en la mayoría de los casos no ha habido inconveniente porque muchos ya contaban con esas autorizaciones o porque las han pedido en el momento en otros casos sí que el otro día me escribió una profesora que le había sido imposible conseguir las autorizaciones de los padres entonces a mí me daba mucha pena no poder publicar el trabajo que habían hecho porque es un trabajo espectacular son chicos con síndrome de Down ayer les daba mucha vergüenza los padres no querían y al final lo que hemos hecho es lo que han hecho ellos es grabar en audio y completar el vídeo con imágenes con fotografías y con dibujos entonces bueno hay que buscar un poco las alternativas pero bueno en el resto no ha habido ningún problema vale voy a revisar un poco por si me he dejado alguna pregunta por ahí bueno me encanta lo que nos está diciendo Peter ¿dónde está Peter? Peter ya lo he bloqueado ¿eh? ah vale y otra persona también que había por aquí siento mucho si me he pasado alguna pregunta que habéis hecho si queréis repetir algo dice Ana que los padres normalmente se implican más que los alumnos sí en algunos casos sí en algunos casos los padres han sido muy participativos a través de los comentarios ayudando a los hijos a recitar a que ensayaran las recitaciones etcétera pero que si tienen la oportunidad de ver lo que se hace realmente por ejemplo si Ana pudieras enseñar este proyecto y ver lo que hacen o hacer pequeñas cositas muchas veces cambian de opinión ¿no? no se me siento que has cascado que es Ana Ana pero muchas veces es que hay miedos perdón perdón mejor sí me está dando un poco de miedo José desconecta y vuelve a conectar anda voy voy bueno esto nos pasa siempre que estamos hablando por Skype y nos pegamos una hora y tiene que desconectar como 10 veces sí José ahora se te escucha perfectamente que lo que comentaba Ana yo creo que los miedos de parte de los profesores o parte de la de los equipos que coordinan estos centros puede ser por el desconocimiento de lo que se hace que era lo que apuntaba Silvia hay más miedo a lo que pueda pasar que lo que realmente hay creo yo no sé si Silvia coincide conmigo visto lo que hemos hecho con los chicos creo que sí sí totalmente no hay que tenerle miedo en cuanto a que los chicos se exhiban no hay que tener un miedo excesivo a que los chicos se exhiban sino que están haciendo una actividad académica en un marco académico en el que el único beneficio es académico no sé el problema de los miedos que hay generalizados más entre la gente que igual no está todavía tan tan docta o tan habituada a trabajar a trabajar con el tema de las imágenes de los chicos y de las TIC sí es como lo que dice Luis Miguel trabajamos por y para la educación aquí nadie se va a hacer rico por exhibir un poema de un niño nadie la riqueza es académica y pedagógica sí efectivamente lo que pasa es que como dice Luis Miguel a veces el desconocimiento es lo que les lleva a pensar que que bueno pueden estar de acuerdo además cuando luego lo ven se dan cuenta de que efectivamente es algo académico y que no no tiene mayor problema dice Lu que los padres a veces se muestran reticentes yo tengo la suerte de que no lo he vivido con mis alumnos he hecho grabaciones con treinta y pico alumnos entre ellos teníamos también alumnos de raza gitana lo digo porque en algunos casos suelen ser los más reticentes y no hemos tenido ningún problema pero bueno quizá pueda ser una excepción no lo sé gracias a ti Mada por haber estado con nosotros gracias 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 eso mismo si creo que en tres minutos ya se termina verdad si pues nada simplemente os queríamos agradecer a todos los que habéis estado hoy a todos los que habéis participado a todos los que nos habéis apoyado porque si que hay que decir también que ha habido profesores que no han podido participar con los alumnos pero que nos han estado apoyando a través de twitter a través de facebook a través del mail de los comentarios en el blog o sea nos hemos sentido en ese sentido valga la redundancia muy muy acompañados y bueno también recordar y eso os queremos recordar también que si alguno todavía quiere participar hasta el 1 de junio nos podéis seguir mandando los vídeos porque estaremos encantadísimos de publicarlos en el blog en el blog